Ya aún no nos han dado disponibilidad de caminos. Pero, ¿dónde, señorita? En la red de nosotros no nos han dado disponibilidad de caminos. Pero, señorita, ¿en todo Colombia no hay cama? No nos han dado la disponibilidad. Pues sí, por eso le digo, ya sé, ya sé qué es lo que está pasando. Pero yo necesito una solución, a mí esa respuesta no me sirve, señorita. La verdad es que nosotros dependemos de una aceptación formal. Sí, yo ya me hice ese repertorio también, señorita. Yo necesito que ustedes me hagan el favor y me den solución porque eso no me sirve, eso no me sirve. Mi mamá ya está en el hospital, ya mejor dicho. Pero nosotros dependemos de una aceptación formal para poder entrar al pasado. ¿Con quién tengo que hablar, señorita, para que, por favor, me colaboren con esa remisión? O sea, como les estoy explicando, nosotros dependemos de una aceptación para poder entrar al paciente. Por eso, pero dime entonces, ¿con quién tengo que hablar? ¿Para que me agilicen eso? O sea, la EPS es la encargada de hacer este trámite de remisión y no nos han dado la disponibilidad de camas? Por eso, en todo Colombia no hay entonces disponibilidad de camas, en ningún lado. Se presentan las 24 horas y no nos han dado la disponibilidad. Terriblemente porque lo que me hacen saber otras entidades es que sí hay disponibilidad, lo que pasa es que ustedes no tienen contratación con nadie. Entonces, o sea, ¿por qué no colaboran? ¿Por qué no ayudan? La gente se muere esperando una remisión. Yo necesito que me juegan el par y me den solución. ¿Con quién me pueden regalar, por favor, un contacto a dónde me dirijo, a dónde voy, que me puedan solucionar? Porque, o sea, no me está sirviendo, no me sirve y no me están ayudando. Para nada, para nada. Pues la verdad, ahí está lo que tiene la referencia, ya se hace, se presenta al paciente las 24 horas. El jefe de nosotros tiene conocimiento de todos los trámites de remisión que están. Él está tratando de gestionar, pero no nos han dado disponibilidad. ¿Para dónde más me la tienen presentada? A ver, la han accionado, ¿sí? Sí, señora. Se presenta en Censaluz, Medicines, Samaritanos, Partido Vosculares 18, Partido Vosculares de Sanidad Marca, en la Sub-Norte. En la Sub-Sur se solicitó apoyo con Cruz Casanares, Cruz Casanares tampoco ha encontrado disponibilidad. ¿Y en otras ciudades? ¿No hay otras ciudades? ¿Solo Bogotá? La verdad es que es la red que se está presentando. Por eso, no hay otras ciudades. O sea, señorita, lo que pasa es que yo, como mi hermana les hizo saber por qué mi hermana ya fue allá. No importa para dónde me la remitan, pero que me la remitan, por favor. Yo sé que la prioridad es acá, acá, cerca. Pero si no hay, entonces tengo que esperar hasta que mi mamá se muera para que ahí sí me le den la remisión. Es para donde haya, para donde haya, no importa. Yo lo que necesito es la remisión por nefrología de tercer nivel y donde haya para realizar la biopsia. Que eso es lo que realmente necesitamos para ponerla en tratamiento porque no hemos podido hacer nada. Los doctores allá en el hospital no han podido hacer nada. O sea, únicamente le están controlando los síntomas. Pero no, no, o sea, no ha tenido mejoría absolutamente para nada. ¿Esa es la red que se está presentando, señor? ¿Solo en Bogotá? Por el momento, sí, señor. Y cuando a mi hermana le dieron que estaba presentada para otro lado. Es que uno llama y siempre que llama hay una respuesta diferente. Que para un lado, que para el otro, pero que ningún lado tiene... Es de presente, se presentan las 24 horas, señor. No me sirven esas respuestas. Gracias. Gracias. Gracias.